¡Hola chicos! Soy Charly. No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de Escuela de Bebes y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo. Bueno chicos, resulta que ayer subí un episodio de la serie de Escuela de Bebes y no sé por qué YouTube no avisó a todo el mundo. Con lo cual, pues bueno, lo dejaré abajo en la descripción el enlace del vídeo de ayer, ¿vale? Para que podáis ver todo el episodio y que lo apoyéis con un gran like. De verdad, me haréis muy feliz. ¡Gracias chicos! ¡Oye chicos, qué nerviosos, que vamos a empezar las clases! ¡Oye, que ya vamos a suspenderlas todas! ¿Qué? ¿Por qué vamos a poder dejar las asignaturas? Yo odio matemáticas. Oye, yo voy a ir a hacer la tarjeta todos los días, ¿eh? ¿Qué te pasa? Que, 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 que yo quiero, que yo quiero... Porque está de esto de ahí. Uy, se ha metido. Que yo lo que quiero hacer es dejar las clases para convertirme en YouTube. Pues va bien tú entonces, ¿eh? ¡Claro, genial, claro que sí! ¡Gran futuro, eh! ¡Gran futuro te espera, Osito! ¡Sí! ¡Aquí sí, aquí sí, aquí sí! ¡Oye, ya está ligando! ¡Oye, ¿y esto cuando empiezas? ¡Que empiece, ya, que empiece, ya! ¡Que el público se va! ¡Eh, je, je, je! ¡Tío, si llegas! ¡Hable más alto, que no te escuchamos! ¡Papá Frita! ¡Habra, Tulto, que no te escucho! ¡No, veníte esa balfita! ¡No! ¡Dos puntos menos de la examen! ¡No hemos tenido ni seis, si os voy a dar clases, pero bueno! ¡Luego se le olvida! ¡Bienvenidos, alumnos, a este curso de este año! Procederá a hablar del señor director Monopoly. Señor Monopoly. ¡Yoo! ¡¿Cómo estáis?! ¡Esta peñita guapa! ¡Fuera, fuera! ¡Joo! ¡Eh, gracias por los aplausos! ¡Por favor, parad, que necesito hablar! ¡Joo, joo, joo, joo! ¡Este, este, este, este! Yo aplaudo, yo aplaudo, un aplauso. ¡Uno, uno, 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 eh! ¡Ya está! ¡Yo también, también! ¡Pues yo no le aplaudo, porque es feo! ¡No! ¡Caca! ¡Fueo! ¡Muchas gracias por vuestros aplausos! ¡Me ha encantado! ¡Yoo! ¡Joo! ¡Joo! ¡Bueno, pero sabéis por qué estamos aquí, ¿no? Eh, sí, porque nos van a dar la orla y los premios y nos hemos matriculado. ¡Pero si todavía no habéis empezado ni las clases! ¡Ah, vaya! ¡Joo, joo, joo! ¡Entonces por eso estamos aquí! ¡Joo, joo, joo! ¡Voy a dejar siete! ¡Sí, siete, como mínimo! ¡Joo, joo, joo! ¡Pero venga, empieza ya, que no tengo dos días! ¡Venga! Pues a ver, lo primero comentar que muchísimas gracias por venir a este colegio, a este instituto. ¡Joo, joo! Y que lo vais a pasar muy bien y vais a suspender muchísimo. ¡Joo, joo, joo! ¡Vamos, vaya! ¡Ya, vaya que sí nos lo va a pasar bien, ¿sabéis? Como el director, más o menos. ¡Joo! Yo me lo voy a pasar siempre bien con Belén, ¿eh, Belén? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pasa un pocoñito! ¡Adelcito! ¡Da igual, da igual, da igual! ¡Sin pelito no hay delito! ¡Adelcito! ¡Qué ocurre! ¡Espera un momentito, espera un momentito! ¡Sigue, sigue con tus cosas! ¡Señor director, contigo! ¡Joo! ¡Entonces os gustan los uniformes! ¡Hombre! ¡Son feos de cojones! ¡Sí, no sé! ¡Son un poco rancios, ¿no? ¡Parece que están sucios! Bueno, pues si no os gusta, ahí tenéis la puerta, así que podéis iros a vuestra puta casa. ¡No, pues ya me voy, venga, a tomar por saco, venga, hasta luego, venga. ¡Espera un momento, espera un momento! ¡Espera un momento, espera un momento, espera un momento! Bueno, chicos, ¿y ahora qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? ¿Eh, alguna idea? ¡A tomar por culo! Eh, vale, sí, a tomar por culo, pero ¿a qué sitio? ¿Qué pasa? Esa lengua que te la voy a dar al colegía. ¡Oye! ¡Sí, voy a llevar ya tú! Oye, profesor, ¿a dónde nos vamos ahora? Aquí ya acabó la presentación, ¿a dónde tenemos que ir? A vuestra puta casa, que hasta mañana no hay clase. Pero vaya profesor más malabrado, o sea, este hombre debería estar trabajando en otra cosa. ¡Lena, fuera! ¡Venga, afuera, papá frita! ¡Bú, bú! ¡Ya me voy! ¡A ver, a ver, espera, espera, que me están llamando! ¡Me están llamando! ¿Qué quieras ahora, Adolfito? Mira, 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 ¿quién soy, quién soy, quién soy? Bienvenidos a un nuevo curso para Hogwarts. Hoy tendremos 50 puntos para Gisindo. ¿Por qué siempre tienes que llamar la atención en todos sitios? ¡Pues no lo sé! Oye, venga, ¿qué te parece si pones el reto de likes para este episodio, bebeca? ¿El qué? ¿Qué te parece si pones el reto de likes? Venga, pero uno épico para empezar las clases mañana. ¡El reto de likes para empezar las clases mañana es de... 15.000 likes y Belén se desnuda. ¿A dónde vas 15.000 likes? Pero estás colgado que no llegamos. Tiene que ser una más real, tío. Te estás flipando, ¿eh, bebeca? Vale, 1.000 likes. 1.000. ¿Pero 1.000 likes? Bueno, pues 1.000 likes y empezamos las clases mañana. Venga, venga. Pero tenemos que llegar, ¿eh? Todo el mundo a darle like. Bueno, ¿alguna idea dónde podemos ir? Eh, bebé, ¿no? Yo, 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 yo. ¿Vale? Sí, sí. Vale, ya voy. Y fin. Bueno, niños, me tengo que ir, ¿vale? Venga, no vuelvas. Venga, a tu casa. Venga, papá frita. Venga, buh, profe de caca, buh. Apestas a culo. Caca de caballo. ¿Qué te pides, hombre? Bueno, a ver, chicos. ¿Qué te pides, hombre? Vamos ya, por favor. Es que nos estamos enseñando... Oye, que se están peleando. Chicos, podéis estar tranquilos. A ver, paz, paz, paz. A ver, gracias. A ver, ¿alguna idea, bebé, que a dónde podemos ir ahora a pasar el día? Algún sitio donde Donfita no toca los huevos. ¿Qué tal? Pues, hombre, podríamos tirarlo a la piscina y que se ahogue. Por ejemplo. ¡Sí, sí! A la piscina, Donfita, a la piscina. O mejor, o mejor. Le pillamos un piso donde tenga vecinos toca cojones y así no puede hablar. ¿Qué te parece? Oye, eso es cruel. Eh, esa es buena, ¿eh? Yo lo veo. Bueno, ¿qué os parece si vamos a tu bebé? ¿Qué pasa? Nada, nada, nada. Yo soy buen amigo. Yo no digo esas cosas. Ah, vale. Gracias, Adolfito. Oye, ¿qué os parece si vamos al club de bebé y nos ponemos a hablar a ver qué vamos a hacer mañana? Porque, a ver, hemos pasado ya todas las vacaciones y ahora pues ya tenemos que pensar en estudiar y hacer la tarea y esas cosas. ¿Qué pasa? Oye, el profesor de español. El profesor de español. ¿Este es español? Sí, este, ¿cómo se llamaba? Eh, ya me acuerdo, se llamaba Osvaldo. Pues sí, soy Osvaldo de la Rosa Quintana de Quechán, provincia de Venezuela. No, de Venezuela no, de México. Pero si es que yo no sé ni dónde es este profesor. Ala, tú solo es una telenovela. Oye, bebé, ¿a dónde estás mirando? Una telenovela. Sí, te pareces. Bebé, ¿qué has visto? ¿No lo ves? A mí me parece a quien me recuerda, me recuerda el de Narcos. Es verdad, se parece un poco, sí. A ver, a ver. A Manolo Escobar, ¿no? Ya, ya, hay que ir a la presentación, ¿no? Que era hasta ahora. No, no, perdona usted, señor profesor, ya ha acabado, ¿eh? Ay, no me digas eso. Sí, sí, ya acaba de terminar. Ahora nos íbamos ya a dar una vuelta porque mañana empiezan las clases. Ay, mi madre, señor Moloponi me va a culiar de colegio el primer día. Oye, ¿no será usted que es el típico que tiene el horario mal? Bueno, Charly, tienes una boca de incendio en la cara. ¿Está lloviendo? ¿Cómo que tengo una boca de incendio? ¿Qué quieres decir? No sé. Me mojo. Oye, oye, señor profesor, ¿sabes que tengo poderes? ¿Qué poderes, niño? Mira, mira, si yo me pongo a cantar, deja de llover. ¿Lo sabías? Ah, sí. A ver. Sí, mira, mira, mira. Es al contrario que el dicho popular dice, deja de cantar que vas a llover. ¿Qué cantes? No, pues yo al revés, pero... Mira, a ver, ya no me ha dejado tiempo ni a cantar. Profesor, este, bueno, nos piramos, venga. Con Dios, profesor, venga, hasta luego, ¿eh? ¡Hasta luego, Mari Carmen! A ver. ¿Qué clubes es ese que he oído hablar? Oye, oye, chicos, ¿habéis dado cuenta que se nota que empiezan las clases que ahora hay gente por ahí y con el uniforme también? Antes no había gente. Mira, ahí están como hablando y jugando a fútbol o yo qué sé, un poco... ¿Qué está pasando? Ah, estoy el camorrista. ¿Aquí estás pegando? ¿Bebeca? ¿Qué haces aquí? Es que... Nada, 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 nada. Sigamos. ¿Qué estabas haciendo? ¡La, la, 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 la! Oye, tenéis idea de lo que podía estar haciendo, bebeca, ahora. ¿Qué estás haciendo cositas? ¿De qué? ¿Pero qué cosas estás aquí haciendo en una pared? Es que me estaba hablando, me estaba diciendo algo. No, no, no. ¿Qué te va a decir la pared? No curtes, la verdad. ¿Qué estabas haciendo, bebeca? ¿Te lo he dicho? Que no, que no me cuentes mi locas. Porque te muerto. Ni que hubiera aquí un secreto detrás de la pared o algo así. Oye, ¿podrías dejar de pegaros? Es él. A ver, a ver, chicos. A ver. Que es que yo os veo muy happy, pero yo estoy ya en modo serio. Porque, a ver, nos estamos jugando nuestro futuro aquí en la escuela, ¿sabes? Tenemos que estudiar, tenemos que aprobarlo todo. Y si estamos jugando todo el día y pegando y rompiendo el mapa, pues luego no vamos a hacer nada en la vida, ¿sabes? Entonces tenemos que estar tranquilitos, chicos. Tenemos que pensar. Y hay que ir a comprar material para las clases. Que es que necesitamos libretas, bolígrafos, al club de bebés. Vamos al club de bebés y ahí hablamos a ver qué vamos a hacer mañana. Oye, por aquí no era, ¿no? No, no. Me he equivocado. Perdón. Ja, ja. Eso de ahí no es el club de bebés. Por cierto, ¿eso de ahí qué es? Es el pabellón o algo así, ¿no? Es que nunca hemos entrado. Es el vapellón. Oye, oye, ¿por qué? Ah, no. Yo iba a decir que tenía bigote, pero no, son gafas. Es que parece que tiene bigote. ¡Continúen, chicos! Tenemos que ir al club de bebés. ¡Vamos! Es verdad, tenemos que ir al club de bebés. Mira, que se va a hacer de noche y nosotros seguimos aquí. Vamos al club de bebés, ¿sabes? ¡Aquí es, coño! Y a todo esto, ¿todos vamos al mismo curso? No lo sé. Es que no sé. Es que yo voy a Belén muy pequeñita y a Adolfito también. Y bueno, es que bebé es que es todo grande, en verdad. Oye, ¿os habéis dado cuenta de una cosa? ¿De qué? Que aquí se habla de respetar el turno de palabra, pero cada vez que quiero hablar la gente me pisa. Oye, pero, hombre, a lo mejor es porque publicamos todos a la vez. ¿Qué? ¿No lo sabes, Adolfito? ¡Hola! No, pero es que quiero hablar, pero es que no me dejáis hablar. Bueno, bueno, perdona, perdona, Adolfito. ¿Qué querías decir? No, perdona. Pues que habla club de deportes. Como por ejemplo el club del tiro con arco. Entonces, ¿qué te pasa? Eso es una diana. Ya, pero es pasión con el arco. ¿Y qué es el tiro con arco? ¿A dónde se tira? ¿Me la llevo? Pero... ¿Qué coño? Oye, que nos ha salido el clestómano. Y por eso vamos. Ya, porque te robó el corazón. ¡Eeeeh! ¡Chocala, primo! Esa ha sido buena, ¿eh? Oye, Belén. ¿Qué? Soy Charlie. ¡Hola! A ti te he dado a dos corazones. A mí me he robado una cartera. A mí no me he robado nada por ahora. ¡Fuera! Tira para allá, pelandruzca. A mí me he robado la virgen. ¿Qué? ¿Qué te robó el qué? Pero si soy una niña, ya no hago eso. Bueno, pero antes... Omitamos esta conversación, chicos. ¡Belén, Misco! ¡Misco, no haces eso! ¡Toma! ¡Ah! Oye, chicos, ¿sabíais que estamos aquí en Miscolland? Así se llama el pueblo. ¡Hala! ¿En serio? Sí, esta es la escuela de Miscolland. ¡Ah! Y también hay un océano muy grande y hay dragones volando. ¡Hombre! Eso ya no lo sé. Yo creo que eso son criaturas mitológicas. Pero bueno... Es en el peso de arriba, chicos. ¡Esta no es! Vale. Error. Nos hemos equivocado de clase. ¡Bien! ¿Pero qué hacéis? Ya se han caído otra vez. No, ya. Es que siempre están haciendo el retraso. Yo no sé. Hagan lo que hagan. Siempre hacen el gobo. Sí, sí. Tranquilo. Solo me he reventado el hilo. ¿Cómo se nota que somos hermanos, eh? Oye, ya... ¡Qué hambre! Que no somos de sangre. Ya os digo yo que cuando vais al médico ya dice... O saco la sartén. Sí. La tarjeta de puntos o algo. Porque como vais todos los días... Si tienes que decir que no seamos de sangre o no. Somos hermanos. ¡Suscríbete al canal!